se van a salir en el vídeo pues aquí está mi amiga aquí mi amiga la que vende las botellas aquí estamos en la barranca amigos en la mera esquina del jiji pero no está mi hijo la neta es que no está el barrio vamos a saludar me cuidas este porfa si aquí andas de metiche hija pues ya sirve de algo pásame el pastel no 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 pero no se lleve el casco estamos aquí con mi amiga viviana y mi amiga alexia vamos a ir a buscar a la señora laura si verdad laura la señora laura porque es su cumpleaños este hoy es su cumpleaños y le vamos a dar este bonito pastel le mandamos un saludo a quien me esté viendo todavía nadie todavía nadie me saluda todavía nadie me escribe pero bueno le vamos a mandar un saludo a todos los que me ven a carlitos porque me dijo que le mandara un saludo y arriba morena mira la doña que bárbara morena y la morenita la hija en de guanalupe y la la que bárbara es que bárbara ese morrillo anda de tarzán mira esos y son cholos de la barranca y la anda todo encueradillo el morrillo que va mi joven póngase una playera porque se le ve bien fea las chichillas ahí está vamos a saludar a la señora laura y la vamos a buscar a la señora laura ya nada más que pase la esa camioneta y fuga la oruga buenas tardes vamos a buscar a la señora laura buenas tardes cómo está señora buenas tardes aquí las primeras metiches que vemos y la están la señorita ir hasta el patín del diablo sacó este morro para que se lo lleve el chamuco mi don buenas tardes vamos a buscar a las señora laura donde anda laura laurita hermosa andamos en la barranca amigos a ver si no pasa un vato y corriendo me quita el celular pero bueno pues estamos aquí en lo más peligroso de la barranca en la mera tortillería de mi amigo el choche ahí está le vamos a mandar un saludo a la señora laura donde anda laurita buenas tardes estamos buscando a la señora laura si alguien la conoce díganle que hoy es su cumpleaños bueno ya sabe ella verdad al avión al avión al avión al avión a la bim bomba laura laura ra 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 arrímense a los tacos aquí con mi compa de seguro están bien ricos irán lo que bárbaro aquí en la en la ricardo garcía mendoza y aquí para los abarrotes aquí donde la está la tortillería visitan a mi compa para que le compren taquitos señora laura donde anda estamos buscando a laurita donde está saludos a gerardo sermeño que está aquí al pendiente de la de la transmisión laura 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 al avión al avión al avión a la bim bomba laura laura ra 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 donde anda laurita que no la veo señora laura dónde está hoy es el cumpleaños de la señora laura y miren aquí está viviana atravesándose ahí está que trae unas pestañas que cuando tiene calor las usa de abanico que bárbara lauritas a no este vivianita señora laura donde anda donde anda la cumpleañera hombre estoy buscando a laurita donde está laura 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 donde está donde es con la señora laura donde está hombre la estamos buscando ir a papá aquí las frituritas mira nomás papi qué ricos tus chicharrones te los puedo tocar papá mira nomás ay chiquito bebé laurita 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 las nueve de mañana en que vengo a saludarte feliz cumpleaños señora laura laurita y ella bonito y en la pila de bautismo Pongan un rosario mejor, señores, ya no más, ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levanta, te ve, mañana solo así la sangre, ya amaneció, una porra, a la mío, a la mío, a la mío, a la mío, a la, 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 la. ¡Gracias! El aplauso hermosa, feliz cumpleaños, este, hoy es su cumpleaños, ya bájale a la música, por favor, hija, gracias, ya, ya con eso, mija, mira, ahí está la papera, mira, la papera, mira, que va, mija, pero la hubieran bañado, era nomás, era todo, está toda mugrosilla, ya ni la hacen, déjame, señora Laura. ¿Qué pasó, señora, por favor, gráveme, gráveme. ¡Gracias! ¿A mí no me has ofendido esto? ¡A usted también! ¡Gracias! ¡Míralo! ¡Arran! ¡Vámonos, Juan! Che, Juanito. Aliviánate, Juanito. Vives en la barranca, mijo. Gustavo. No, un aplauso para la cumpleañera hermosa. Yo pensé que era de salchichonería. Señora, ¿va a llevar jamón? Mira, sí se ve que aquí los negrean bien garros. ¿Dónde está la patrona? ¿Quién es la patrona? Ay, Vivianita, mira, la de las pestañas de abanico. Ay, mi vida. Esos pestañotas, le da calor y se hace... Hacia calor. Mira, este morro, ya denle de comer. Aquí ven las papas, mira, Max, ya está todo flaco. Ya está, le dicen la Semana Santa, el morro va a dar nada de carne. Mira, qué bárbaro. Ahí está. Bueno, queremos que se la pase muy bien. A ver, vamos a partir el pastel. Alguien que traiga un cuchillo. Ahí hay tres puñales, pero pues, oigan, pero ocupamos un cuchillo. Son los que alcancé a ver por tu pancita, papi. Por mucho que se esconda, es la que se asoma. Ay, no, no te creas, no la asomes. Ahí está. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el cuchillo, Viviana? Ah, caray, no, mira, luego, luego se ve que es de barrio, mi hijo, ¿sí, viste cómo lo sacó? Córrele, mija, porque eres de la barranca, váyase la... Ahí está, ahora sí, ábranle su pastel. Hija, ayúdale, hombre, te quieres lucir y no te luces bien, ya ni la haces. Que lo parta, que lo parta, que lo parta, filerazo al payaso. Y no se crea, era broma, doña. No, si aquí sí son bien salvajes. Pues cámara, mija, sí o no, loco, sí o no, sí o no, mijo, soy el Brian y he tumbado siete morrillos en una semana, loco. Ahí está. Un aplauso para la cumpleañera. Una foto, una foto con el iPhone 3.1416, por favor, con la señora Laurita. Ya, ya suelta el cuchillo, doña, ya, 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 ya se mueve. No tengo que defender. Ya, pues, ¿de qué se defiende? Los zapatos, si le detomos, ni le van a hacer nada. Ahí está, mire, ahí está. Una, dos, tres, sonría como si le hubiera gustado. A la otra le avisan, ¿eh? Para que se peine. A mí no me avisaron, por eso a mí no me avisaron. También vengo despeinado. Muchas gracias, señora Laura, que la pase bonito y feliz cumpleaños. Pero muchachos, a rato sí le van a traer a un guapayazo para que se le quite. Le dicen el jijí, ahorita lo van a pintar. ¿Vale? Nos vemos, cuídense, feliz Navidad. Gracias por la invitación, nos vemos. Cámara, déjale toco los chicharrones aquí a mi compa. Ahí está, pues ahí la deñora, mírala. Mírala, si trajo los platos. Hasta que haces algo, mija, en la vida. Muchas gracias, feliz Navidad. Adiós, Laurita. A la bio, a la bau, a la bimbomba. Laura, Laura, ra, ra, ra. Nos vemos, gracias. Feliz Navidad, ¿qué pasó, mi amor? Para otro año, mi amor, para otro año. No, muchas gracias, no, no. Sí, dame unas, pues, una, me llevo unas, así, de las, de las. Ah, chiquita, chiquita. No mames, tanto. ¿Cuánto va a ser, mija? Ah, bueno, gracias, gracias. Se anunció con las papitas, mira, qué bárbara. Hasta me dio como tres kilos. Gracias, nos vemos. Adiós. Ahí está, amigos, miren, nos dieron papitas para el domingo, mira. Ay, ahí están las, las papitas ya para el dominguito. Juan Carlos Rubalcabra, Fernando Israya. Le mandamos un saludo a mi amigo, el Chullón, porque el Chullón andaba triste el fin de semana. Andaba bien agüitao, el Chullón. Y me dijo, ando agüitao, Quik, quiero que me mandes un saludo. Y pues no se lo pude mandar porque no andaba maquillado. ¿Qué onda, morro, qué onda, morro, cómo estás, qué guapo, eh, qué bárbaro. Le va, mijo, puro cholo, qué loco. Qué barrio, mijo, cámara, eh, cámara, mijo. ¿Toquito? Mira, hasta me regalaron el Quik, payaso Quik, mijo. Me regalaron unas, unas papitas, mijo. Hola, ¿cómo está? Buenas, buenas tardes. Está bien guapo, ¿verdad? Mira nomás, qué chulada, me vieron unas papitas. ¿Qué onda, mijo, qué tranza o qué? Cuídense mucho. Ahí están, les mando un saludo a todos. Uriel Vela, Leticia Delgado, ven a la Eduardo Rodríguez, pura barranca. Esa calle ya ni existe, mija. Ya la tuvieron que desaparecer porque ahí siempre tumbaban. No manches, ya ni la haces. A ver, a Juan Carlos Rubalcaba. Mira, amigo, te estoy decepcionando. Me regalaron unas papas más ricas que las tuyas. Ay, no te creas, ya tienen mucho que no me mandas unas papas. Ana García, saludos para Sofi y Santi que están viendo el video. Le mandamos un saludo también a Gerardo Sermeño. Y también para Uriel Vela, Dani Vásquez. A como el kilo de papa, felicidades a la señora. Ándale. Ay, una emocionada. Hasta le bailé como stripper para que no me hubiera diciendo que el guapa ya no sabe qué tanto. Cayó gorda, ¿verdad? A mi casa, mijo. No, a mi trabajo. Tengo un trabajo también. Pues hay que trabajar, mijo. O sea, hay que darle a todo, ¿no? ¿Sí o no, mijo? Saluden a la cámara. Digan cámara, vatos. Arre. Ahí nos vemos. Ya me voy. Voy a seguir trabajando. Les mando un saludo a todos. Un abrazo. Estamos aquí en la esquina de la once. Nos tocó ahora venir y ya nos vamos. ¿Es de la treinta y dos? Aquí es la treinta y dos, no es la once. Ah, sí. Dice Destroyer treinta y dos. Sí, es cierto. Cuidado, doña. Cuidado, ¿eh? Está nuevo. No me lo vaya a maltratar. Como si de veras. Adiós, cuídense. Ay, no, de veras. Saludos desde la Contreras. Melina Quesada. Saludos a la Contreras. ¿Qué va? Y aquí estoy en la Destroyer. Yo pensé que era la once, pero es la Destroyer. De todos modos, ya hay nuevos barrios. Yo no los conocía. Ya hay mucho morrillo nuevo. Ya andamos nosotros perdidones. De todos modos, ahí estamos, amigos. Un saludo a todos. Un abrazo. Saludos para Vanessa y para Yandel. Le mandamos un saludo también que nos están viendo en la transmisión. Pásenla bonito, niños. Es fin de semana casi. Mañana viernes. Pórtense bien. Bueno, mañana no hay clases. Mañana no hay clases. Mañana no hay clases. Porque es Junta de Consejo Técnico. Un puente más, pero para los morrillos. No vean el Ugi-Bugi, ¿sale? Eso está muy feo. Pasa por la once, porfas. Dice Leticia Delgado. Le mandamos un saludo a Leticia. Cámara. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, cámara de Rin Viejo. Y cuídense mucho. Coman tunas y nopales. Y ya saben, acompáñennos con leche. ¡Ay, qué bonitos!